¡Suscríbete al canal! Una nueva propuesta. ¿Nos podéis explicar un poquito de qué trata? Se trata de una campaña de acción para hacer llegar nuestra propuesta a los ayuntamientos de los municipios de Cataluña, puesto que ahora la pelota, por así decirlo, ha quedado en su tejado. Y es una campaña que tiene dos pilares, uno que es la acción social y política y luego el otro pilar que sería la comunicación de la propia campaña. O sea, la información, informar a los usuarios de cannabis y al público en general, a la ciudadanía. Claro, por supuesto. Esto es algo que es para todos. Es decir, estamos intentando sentar un movimiento. En este momento esto es una carrera porque ahora la pelota ha quedado en los municipios y cada ayuntamiento tiene sus márgenes. Y lo que tenemos que hacer es intentar hacer llegar nuestro mensaje a cuantos más ayuntamientos y asociaciones posibles. Y luego pedir también que las asociaciones se adhieran a las federaciones que hay dos en Cataluña, que aquí estamos dos portavoces. Y que les invitamos a que se adhieran, a que se sumen a la campaña. Luego a que nos retuiteen y nos den los me gustas y también los medios de comunicación. Os pedimos un poco, en este sentido, que nos deis un apoyo para que esto llegue a todo el máximo de público. Sí, son varias campañas las que me acuerdo yo ahora que hemos estado siguiendo. Somos Usuaris es una de las campañas que habéis hecho desde Catfac en apoyo a otros proyectos. Regulación responsable, Tu papel importa también es otra de las campañas. Esta trata un poco de lo mismo, de juntar a todo el sector, de juntar a los usuarios y lo que dices, de que llegue al público en general. Muy bien. Claro, además, ahora es un buen momento porque justamente con las municipales el clima y el debate está en la calle, ¿no? Es un momento interesante. Entonces es un buen momento para forzar este posicionamiento de los políticos, de intentar que se mojen ya de una vez y que lo incluyan en los programas electorales y que, en fin, que nos integren de una vez. Ayer teníamos aquí a un activista inglés, a dos, Alex Fraser y Clark French. Vienen de Inglaterra. Antes uno de ellos colaboraba con Norm, ahora llevan United Patients Alliance. Ellos nos hablaban que allí estaban haciendo este proyecto, haciendo también llegarle al público en general, como algo normal, a través de unas reuniones, charlas, donde la gente, los propios usuarios, hablaban de su relación del cannabis de forma medicinal, sus experiencias y las contaban en público. A la primera tuvieron más de 200 personas y ahora los llevan a través de todo el país. ¿Tenéis esta complicidad en, bueno, vosotros hablaremos de Cataluña, entre los socios y las campañas que realizan igual los clubs o las federaciones? Bueno, la verdad es que nos gustaría un poco más de apoyo. Es un poco, a veces, cuesta que la gente responda como uno intenta. Pero bueno, no nos cansamos, seguiremos intentando. Igual también hay algo de responsabilidad por nuestra parte, de buscar campañas bien hechas, que también se necesita capital detrás para que las cosas sean mediáticas y sean potentes, pues necesitas capital detrás, necesitas fuerza económica. Entonces, bueno, también es nuestra responsabilidad combinar todos estos factores y llegar al usuario. Usuarios hay un montón. Conseguir movilizarlos es nuestro deber también, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, si esto lo habéis presentado ahora en Spanavis, ¿dónde os pueden localizar la gente para informarse sobre esto? Sí, bueno, bien, esto le hemos presentado a la campaña en Aprovechando la Feria, puesto que es un punto de unión que entendemos muy importante. Y esta campaña, a nivel de comunicación, la podéis encontrar con el hashtag Cultivem Dreads. Este hashtag, pues, conduce tanto a la página de Twitter como a la página de Facebook, que son dos páginas que se llaman... ¿Cómo es? Facebook.com Facebook.com barra somalcacultivem o en Twitter, arroba somalcacultivem, escrito en catalán. Facebook.com somalcacultivem Ajá. Y entonces, ¿el otro qué es? En Twitter es arroba somalcacultivem. Vale, ahora lo buscamos y seguro que aparecemos en las redes. Le vamos a poner un hashtag de Spanavis para que lo vea todo el mundo. Perfecto. Pues, muy bien, muchas gracias, Jaume. Muchas gracias, Albert. A vosotros. A veros por aquí juntos. Igualmente. Un placer. Y gracias a vosotros. Ahora continuamos en un ratillo con otra entrevista. Vamos a darnos otra vuelta por Spanavis a ver qué nos espera. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.